¿Qué es el reloj de la selva negra? Si este no es el motivo, por favor ajuste cuidadosamente la posición del reloj en la pared hasta que el tic tac del péndulo se haga regular. Verifique también si el reloj está visualmente recto. Si no está colgado, perceptiblemente recto, pero el tic tac del péndulo es regular, muy probablemente el péndulo fue doblado en el proceso de retirarlo del embalaje. Existe un pequeño ajuste del cable del péndulo que corrige este problema. El cable del péndulo es a donde este está suspendido. Está situado en la abertura larga en el fondo del reloj. Use un destornillador ancho o algo similar para doblar el cable un poco hacia la izquierda. Si el reloj está visiblemente inclinado hacia la derecha, pero el péndulo está haciendo tic tac normalmente, doble el cable del péndulo ligeramente hacia la derecha. Ahora su reloj debe funcionar perfectamente. Si aún no es así, verifique si las agujas del reloj se rozan. Gire el minutero hacia la derecha. Si este es el problema, su reloj siempre parará de funcionar cuando las dos agujas se encuentren. Para resolver este problema, simplemente empuje la aguja horaria hacia la cara del reloj. La precisión del péndulo puede ser ajustada deslizando la plomada hacia arriba y hacia abajo. Si el reloj está trazado, deslícela un poco hacia arriba. Si el reloj está adelantado, deslícela un poco hacia abajo. Ahora su reloj debe funcionar perfectamente. Gracias por ver el video.